Un cordial día a todos, yo creo que era importante volver a conseguir una victoria contra un rival importante como el Chivas, yo creo que el equipo lo estaba buscando durante los partidos anteriores, yo creo que el equipo mostró entrega, sacrificio, esa humildad que hay, yo creo que hoy todavía tenemos un chance de clasificar a Plein, entonces yo creo que ha sido un resultado importante para nosotros, para generar confianza y vamos a ir también al partido del sábado a tratar de conseguir los tres puntos que nos acerquen a día, a lo que queremos todos. Gracias. Bueno Luis, gracias por hablar con el PX, ya lo vamos a hablar compañero, has tenido muy buenas ocasiones desde que llegaste, ¿cómo te has sentido? ¿Taculaste rápido el plantel con tus compañeros? ¿Cómo ha sido esta adaptación y cómo te has sentido tus compañeros, sobre todo en la propia ofensiva, que es con los que más te estás destacando? Sí, yo creo que como tú lo dices, han sido positivos, yo creo que en lo personal me he sentido así, pero también por los resultados que no hemos tenido también, que hace como esa pequeña duda, esa tristeza de no haber logrado cosas grupales importantes, no haber sumado los puntos que queríamos para estar hoy en otros lugares, pero bueno, yo creo que contento por lo que he demostrado, también por el grupo de jugadores que he encontrado, también que he podido ayudarles a los jóvenes, también a los que se han sumado también a este club, yo creo que es un buen camino, yo creo que es una experiencia linda que queda y seguir trabajando para seguir mejorando día a día. ¿Cuáles son las sensaciones dentro del vestuario con tus compañeros después de esta victoria? Si sacudieron la mala racha que tenían, ¿cuáles son las expectativas para los últimos dos partidos de la temporada? Sí, yo creo que hemos tenido partidos también muy buenos, que vamos tal vez por algunas fallas, sin lograr ya tres puntos, pero el equipo es consciente de cómo hemos venido trabajando, de lo que hemos venido haciendo, yo creo que una victoria contra un rival, ya sea envergadura como lo es Chivas, también te llena de confianza, te llena de valor para afrontar estos dos partidos que nos queda también, para ir al frente y tratar de buscar el resultado que queremos todos como grupo y seguir trabajando porque es la única manera de conseguir los resultados positivos. Gracias, ¿alguien más? Luis, Miguel, yo quiero preguntarte cómo te has sentido en la ciudad, en la ciudad que ya conocías de años atrás, cómo te has adaptado al equipo, a sus compañeros y se ha visto en el terreno de juego por los números que has alcanzado en el equipo, el líder de las estrellas y demás, ¿tú cómo consideras? ¿te gustaría servir en el equipo? ¿te gustaría estar mucho en un acuerdo? Sí, yo creo que bien, yo creo que llegué a un grupo de jugadores muy humildes, de personas muy buenas, yo creo que eso fue importante para la ocasión, estaría aquí en la ciudad, el club, todo como la gente del club, todos sus trabajadores, jugadores, gente del estatus, ha sido algo maravilloso, algo lindo para mí, reencontrarme con todo eso, con mi fútbol, como tú dices, una alegría estar acá otra vez, pienso en el hoy, no sé, tal vez las ganas mías sean que arnes también, pero bueno, son temas que se manejarán después, yo ahora lo importante es afrontar el partido del sábado, sacar un buen resultado y seguir ayudando a este club que se lo merece. Gracias, Niki. Adelante. Luis, justamente respecto a este partido entre el equipo de San Luis, como equipo, ¿cuál crees que será la clave para poder sacar los tres puntos de la cancha y la función hasta atrás? Yo creo que vamos a ir a una cancha difícil, un rival difícil también, que viene haciendo las cosas muy bien, yo creo que lo que trabajamos día a día, de lo que ha venido mostrando el equipo, que es tratar de buscar solidez en la mitad de la cancha y arriba tratar de finiquitar las opciones de gol que tengamos, yo creo que va a ser importante jugar un partido de tú a tú contra un rival de esos que te proponen, yo creo que son rivales que te hacen jugar bien al fútbol y nosotros vamos con nuestros argumentos para tratar de conseguir los tres puntos. Gracias. ¿Alguna? Gracias, me lo propites una segunda. Contando el tiempo que ya lleva, se lleva en un rato, has pasado por diferentes equipos, diferentes entrenadores, diferentes flores, ¿cómo has notado esa evolución de los señales en todo este tiempo en la liga? ¿Cuáles son sus mejores sensaciones? Todo lo que has aprendido y ahora, pero ya estás en un rol también de aportar a los jugadores jóvenes, ¿qué nos puedes comentar respecto a esta evolución en tu carrera en la liga? Sí, yo creo que al pasar los años siempre tuve grandes técnicos, tuve la oportunidad, la bendición de ser dirigido por grandes entrenadores, llegar a grupos donde yo era chico y había jugadores ya, digámoslo así, de mayor edad y siempre me ayudaron, yo creo que ahora yo estoy en ese paso, ¿no?, de ayudar a los jóvenes, de darle una mano como lo hicieron conmigo y yo creo que los años que he estado aquí han sido años muy positivos para mí en lo personal, ¿no?, también de haber conseguido cosas importantes y lo que más me llena de satisfacción es que he sido un agradecido, ¿no?, por todo lo que me han dado a mí y yo reconstruir todo eso también a la gente que está a mi lado y a los jóvenes que me ven, ¿no?, como un ejemplo para ellos y yo creo que ha sido importante todos estos años lo que he hecho en todos los clubes y eso me llena de alegría y de felicidad. ¿Alguien más? ¿No? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, vamos a hacer bien.